Y ahora pasamos al tema número 3. Vamos a hablar de las TIC y su aspecto educacional. La potencialidad de las nuevas tecnologías ha invadido el proceso de formación de los estudiantes de los diferentes niveles, entregando nuevas y mejores estrategias para la enseñanza y aprendizaje de las diferentes disciplinas. Es así como es normal ver las salas de clases, televisiones, computadores, proyectores multimedios, pizarras digitales, entre otros medios y elementos tecnológicos, como apoyo a la enseñanza bajo la modalidad tradicional. Como opiniones al modelo tradicional de enseñanza está la modalidad a distancia, que es Learning, o semipresencial Be Learning. La modalidad a distancia, según García, se define una estrategia educativa basada en la aplicación de tecnologías para el aprendizaje, sin importar el lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Este tipo de modalidad de enseñanza y aprendizaje implica un cambio en el rol de los alumnos y para el docente. El trabajo de los estudiantes se basa en el autoaprendizaje y la autoevaluación. El rol del profesor es el de tutor y cumple la función de orientador y facilitador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la actualidad, este tipo de modalidad de estudio ha sido muy cuestionada, especialmente por la baja calidad de sus egresados, salvo excepciones en la formación de pregrado, situación que es muy poco menos cuestionado que en la formación de posgrado. Aunque en algunas áreas, esta es la única modalidad de estudio. Un ejemplo claro son las especializaciones, diplomados o magister en el área de didáctica o enseñanza de la matemática, donde existen pocos programas y que exigen clases semanales y presenciales, y que son dictadas en la zona central de nuestro país. La modalidad de enseñanza B-Learning, según Vera, es un modelo de aprendizaje que combina una modalidad presencial con una modalidad de enseñanza y aprendizaje virtual. En este modelo, los profesores, que son los tutores, hacen uso de metodologías tradicionales en su fase presencial y potencian el desarrollo de otras técnicas y habilidades en las instancias de trabajo en las plataformas virtuales. Es esta modalidad que presenta más beneficios en la formación de posgrado, porque permite a personas que trabajan y que tienen poco tiempo para asistir a clases todos los días o todas las semanas, puedan estudiar.